¿Y qué pasó ayer en Casa de Gobierno? Parece que estuvieron de chucuchuc, 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 chajachuc, pero con la filarmónica, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo bailando desde hoy toda la mañana, Sergio. Me quedó el ritmo en el cuerpo. Y meñaba el traste, ¿viste? Azul. Decía, el bombón asesino. El bombón tan latino. Espectacular lo que se vivió ayer en el salón de los periodistas de Casa de Gobierno. Ay, ahora es serio. Ay, presentó a los palmeras con la filarmónica y ahora te pone en serio. No, no, espectacular. Escuchame, me fuiste a bailar con los palmeras. No, es un momento de la parte... Pará. Claro que sí, aparte, realmente sensibilizado, decíamos, por el hecho de tener a los palmeras allí representados y también estuvimos hablando con el director de la orquesta filarmónica de Santa Fe. Amigo Sancero Sabruy. Claro, claro que sí. Emocionante en un momento. Se te veían todos lágrimas. Vos sabés que sí, con los muchachos, con los palmeras, ¿no? Claro. Básicamente con ellos. ¿Qué tocó? Él tiene experiencia en tocar el güiro, así que... Ah, mirá usted. Nos habíamos filmado. Sí, hay cosas de las cuales no se regresa. Ah, si la arena me parece, ¿no? No se regresa jamás. Sí, sí, sí. Pero obviamente sí, sí, tenemos mucho para compartir. Pero estaba Cacho, estaba Cacho Deicas en el güiro, así que... Estaba Cacho. Lo va a sacar a uno de los fundadores. Estaba también el amigo Camino, obviamente, y Rubén, que es el director de la banda, perdón, de la orquesta filarmónica, Rubén Cerubi, que nos contó un poco cómo hicieron para fusionar. La filarmónica de Santa Fe. Totalmente, totalmente. Estábamos hablando de música popular y estamos hablando de música, bueno, una música muy especial, mucho más, en este caso... Cumbia, nena. Cumbia. Sí, refinada. Eso nos dijo el director. Escuchame, la cumbia no es ajena a nosotros. Obviamente que no. Lo dijo informalmente. Bueno, los entrevistamos y dialogábamos en estos términos... ¿Me vas a decir por qué se le plantó un lagrimón? Recuerdos. Recuerdos. Se habrá bailado, Eduardo. Se lo hemos gastado. Poder encontrar, poder encontrarle la vuelta, digamos, para poder interactuar y poder brindar un espectáculo de esta jerarquía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Bueno, nosotros también lo vemos de esa manera. La fusión ha sido una forma muy elegante de poder expresar la música. La gente lo va a poder apreciar el día domingo 20, aquí en la esplanada de la Casa de Gobierno. Así que es un espectáculo digno de ver, digno de recomendar. La invitación está hecha y seguramente vamos a tener los mejores halagos de la gente que va a concurrir. Porque, bueno, te vuelvo a repetir, es un espectáculo de primer nivel. Perfecto. Esto se viene haciendo en distintos lugares del país. Lo han hecho, bueno, en la 9 de julio, lo han hecho en Córdoba. Pero, fundamentalmente, la gente, ¿cómo lo recibe? ¿Y qué cosechan ustedes y los artistas? Bueno, yo te convencería por decirte que esto se lo debemos a la creatividad que ha tenido el maestro Carugui. Porque todos los arreglos, en realidad, los ha hecho él. La fusión se ha dado de una forma muy particular. Porque cuando comenzamos este proyecto, le pedimos a él que los palmeras siguieran teniendo su impronta. Que no se saliera de su estilo. Y él lo respetó a rajatablas. Y todos los arreglos que se hicieron fue sin sacarnos nosotros de la vía en la que venimos transitando hace 45 años. Por eso es que yo le doy la relevancia que se merece. Porque ha puesto todo su conocimiento, toda su valía como director de la Filarmónica para llevar a cabo esto. En cuanto a lo personal, bueno, una satisfacción enorme de poder ser parte de este proyecto tan hermoso que hemos hecho entre todos. Y sin olvidar el gobierno de Santa Fe, que fue el que nos apoyó desde el primer momento. Y que sin él no hubiéramos podido lograr esta fusión y este espectáculo. Del cual, reitero, estamos muy agradecidos al público en especial. Y hacemos la invitación a toda la familia. Porque esta es una música que no tiene edades. O sea, le puede gustar a un chiquito de dos años hasta a un señor de 90. Así que toda la familia está cordialmente invitada para un espectáculo que, reitero, no tiene ningún tipo de prohibición. Una música sana y muy bien arreglada. Un sonido espectacular. Bien. Rubén Carubi, hay que destacar que el desafío fue grande. Muy grande. Y quizás en los primeros comienzos hubo dudas, no se encontró la forma. ¿Cómo lo definieron y con qué expectativas lo comenzaron a pulir? Sí, dudas sigo teniendo. Sí, uno siempre dice, si hubiera puesto esto acá, vuelvo a escuchar la música. Y bueno, es la vida del artista. Uno siempre piensa que podría hacer esto y quiere probar otra cosa y eso. Pero al principio fue un salto al vacío. No había, ya te digo, las experiencias anteriores eran con orquestas muy chicas, que no tenían todos los instrumentos y todo este tipo de cosas. Y nosotros queríamos hacer algo realmente completo con una sonoridad que realmente sea la sonoridad de una orquesta. Que sigan sonando los palmeras, como dijo Marcos. Y eso, claro, eso fue el gran desafío. ¿Cómo hacer para mantener las identidades musicales en esta fusión? Realmente eso me parece que es lo bueno y lo destacable. Bueno, básicamente se resolvió con introducciones, intermedios, finales, típicamente orquestales. ¿Satisfecho con el trabajo? Sí, sí, sí. Sí, realmente satisfecho. No solo por mi trabajo en particular, sino por el trabajo en conjunto, el trabajo del coro, de toda la orquesta, que en todo momento muestran una disposición profesional increíble. No solo porque se mueven o bailan, digamos, tocan increíblemente bien. Y por la fusión con los palmeras y los músicos de los palmeras, que también son músicos extraordinarios. Digamos, uno siempre los ve a ellos dos porque obviamente es así. Pero los otros músicos que están atrás también, ellos aportan muchísimo. Y hubo cosas que cambiar, ¿me entendés? O sea, de la original, si vos prestás mucha atención, te das cuenta que hay cosas cambiadas y todo. Y todo eso que se cambió, ellos lo absorbieron instantáneamente. No se equivocan nunca, la ponen toda y son músicos extraordinarios también. Y bueno, eso fue lo lindo de hacer todo este trabajo.